Damos y caballeros, ¿Cómo estamos esta mañana? Jueves de acción, buenos días, hoy estamos a 6 de julio, transitamos juntos en el día 187, restan 178 días para cerrar este año 2023. Le propongo algo, hoy adrenalina, vigor y pasión nos darán por supuesto una jornada altamente productiva. Bienvenidos al epicentro de las noticias, a continuación le voy a presentar los titulares, los encabezados, las noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy jueves. La Sedena ha solicitado el registro de la marca de la nueva línea aérea del gobierno federal bajo el nombre de Aerolínea Maya. También a detalle le voy a platicar sobre más de 3.850 millones de pesos se espera en un importante derrame económica por el arranque de las vacaciones de verano. También Carlos III de Inglaterra ya recibió los honores de Escocia y se le hicieron la entrega de las milenarias reliquias reales escoceses para culminar con el proceso de su coronación como monarca británico. Noticias importantes, pero antes vamos a adentrarnos a conocer la información metrológica de esta mañana. Información del estado del clima Vamos a conocer la información del clima Pronóstico del tiempo Servicio Meteorológico Nacional a través de un boletín nos reporta esta mañana el avance de una onda tropical número 10 sobre el centro y sur del territorio mexicano, generando un potencial incremento de lluvias fuertes en la península de Yucatán. La imagen satelital de esta madrugada nos confirma un canal de baja presión extendido sobre el sureste de México y la península de Yucatán. Con esta ya vemos interacción con una zona de inestabilidad al sur de las costas de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, generando por supuesto así el ingreso de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe. Esto estaría propiciando fuertes descargas eléctricas y lluvias en el territorio mexicano en general. Así que la recomendación de cada mañana es no olvide el paraguas o el impermeable, ya que promete ser una jornada de lluvias y descargas eléctricas aquí en Yucatán. Información local Noticias local, noticias desde Yucatán Noticias local, noticias desde Yucatán Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy jueves con noticias importantes. ¿Qué le parece si comenzamos en el terreno de la información local? Más de 3.850 millones de pesos es lo que se espera, es lo que se pronostica en derrame económica, generando por supuesto este importante periodo de vacaciones de verano que inicia ya oficialmente este fin de semana. Estamos en una cuenta regresiva para arrancar con este periodo de asueto de vacaciones, que es el más largo de todo el año, que oficialmente, insisto, comienza este fin de semana, en el que se da por concluido el calendario escolar de la SEP o de la propia Secretaría de Educación Pública aquí en el estado de Yucatán. Empresarios del sector turismo y comercio tienen estas altas expectativas del periodo de asueto con pronósticos de un 5% de incremento comparado por supuesto con lo que fue el año pasado. En concreto, estos próximos dos meses se espera una avalancha turística en playas, en zonas arqueológicas, en plazas comerciales, incluso en municipios hacia el interior del estado de Yucatán, donde se espera un repunte de afluencia turística, sobre todo turismo nacional e internacional, mezclado con el turismo local, provocando así esta importante derrame económica con motivo de este periodo de vacaciones de verano. Información Internacional Información Internacional Noticia Internacional Noticia Internacional Relevante En el terreno de la información internacional le platico esta mañana que Carlos III de Inglaterra ya recibió los honores de Escocia en una ceremonia multitudinaria y solemne donde se hicieron entrega de las milenarias reliquias reales escocesas como son la corona, cetro y la espada, para culminar con este proceso de su coronación como monarca británico. Esto ocurrió en la catedral El Corazón de Edimburgo, la misma que despidió a la difunta Isabel II de Inglaterra el año pasado, donde se rubricó la entronización de su hijo Carlos III y de la reina consorte Camila y con ello dando la continuidad de la dinastía de estos soberanos. El acto principal de su coronación en Londres, en mayo, le siguió por supuesto ahora esta entrega, insisto, de la corona de Escocia, su cetro y la espada de Estado, el nuevo rey, emulando así la liturgia que protagonizaron en aquel 1953 su madre Isabel II y su padre Felipe de Edimburgo. Noticias Nacional Relevante Noticias Nacional Relevante Noticias Nacional Relevante El terreno de la información nacional más importante en este jueves le informo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha solicitado el registro de la marca y el logotipo de la nueva línea aérea del gobierno federal bajo el nombre de Aerolínea Maya. Es el título que le quieren poner a esta nueva línea aérea. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya recibió varias solicitudes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de la propia Sedena para poder registrar esta marca y por supuesto también el logotipo, la marca de Aerolínea Maya. Posible nombre, insisto, de esta compañía aérea que estaría controlando el propio ejército mexicano. Las solicitudes se han realizado desde el pasado 9 de junio por el grupo aeroportuario, ferroviario y de servicios auxiliares con Exos Olmeca. Así que finalmente el cual está ya coordinando estas operaciones en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Y el decreto del día de hoy. Comienza hoy enfrentando eso que te tiene asustado, aterrorizado. Hoy demos ese primer paso, aunque sea con miedo, pero demos hoy ese paso. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por darme esta oportunidad de saludarles a través de estas plataformas de las redes sociales. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz jueves! ¡Ánimo! ¡Buenos días! ¡Buenos días!